Esta melodía que nos has traído, me gusta esta canción, me ha gustado muchísimo, esto no lo habíamos hablado, me ha gustado mucho esta canción Y lo que me va a gustar también es al invitado que has traído esta tarde, que nos lo tienes que presentar Sí, ojo, bueno, yo, vamos, estoy que una quepo de felicidad por tener a otro lado de la línea al compañero Chromic Book Que es un tío que nos va a contar alguna cosita sobre la presentación que tiene este jueves en la Plaza España a las 6 y media Sobre el libro que ha escrito ahora mismo el proyecto Retorno a los 80, buenas, ¿qué tal Chromic? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar aquí y de que me hayáis invitado porque para mí es un pedazo de placeraco Bueno, en esto que estamos aquí comentando, éxitos de hace muchas décadas, ya hemos hablado de viceversa, entre otras cosas Y de la banda sonora de Maniac, y yo creo que tú eres una persona que también es muy representativa de esta década que tanto nos manda como son los 80 Escribiste hace un par de añitos en el 2021 un libro llamado El Poder de los 80, Himalos y los Masters del Universo Dedicado a algo que yo creo que a mi generación nos lleva bastante al corazón y todavía no tengo muy claro el porqué Y cuál es la magia que usó esta línea de juguetes de Mateo, esta serie de animación para que a día de hoy sigamos teniéndolo tan vigente Los Masters del Universo, pues yo creo que golpearon fuerte en algo que era moda y tendencia en la época que era la espada y brujería Estamos hablando de primeros de los 80 con Conan, el Conan de Schwarzenegger como un icono con miles de jovencitos Y de no tan jovencitos, mucha gente era fan del personaje que adoraba, que adoraba esa estética, que adoraba esa mitología Y buscando Mattel encontrar una pequeña gallina de los huevos de oro que contrarrestara el gran éxito que tenía su rival Kenner, la juguetera Kenner con los muñecos de Star Wars, se decidieron a crear, no digo algo muy inspirado en Conan el Bárbaro Pero sí algo que se acercaba en cuanto a los conceptos de mitología fantástica Pero añadiendole un toquecito de ciencia ficción Entonces a los niños de los 80 yo creo que esa unión de fantasía medieval con elementos de ciencia ficción Pues era algo tan novedoso que no pudo más que atraparnos Y a muchos de ellos nos atrapó, pues fíjate, hasta 40 años después seguimos hablando de ellos Ahora tenemos en Onda a la Ganesa un enfoque muy visual De hecho estamos retransmitiendo directamente en Twitch Tenemos aquí al compañero atento a todo ¿Estás viéndonos en directo, amigo? No puedo porque he llegado justo, he entrado por la puerta según sonaba el teléfono y no me ha dado tiempo Yo ya sabes que tengo un horario complicado de trabajo y acabo de entrar por la puerta No me ha dado tiempo de encender el ordenador, libertad Vale, pues para la gente que nos está viendo en Twitch y a título de escribo Vamos a hacer una pequeña fotografía sonora Tengo en mis manos algo que seguro que te gusta mucho es de la compañía Filmation Me estoy referiendo a la primera cinta que sacaron de la colección de los cazavantasmas Que recuerda que estuvieron ahí en pleitos con los cazavantasmas de la Universal Porque realmente estos tenían los nombres, el nombre de los cazavantasmas para la televisión Filmation es una compañía que ahora voy a mostrar a la gente que nos ve en Twitch La serie de He-Man y los años del universo Filmation era una compañía de animación que creo que nos acompañó A todos, con muchísimas series Que lo veíamos... La verdad es que la presentación de este primer episodio de He-Man es la leche Pero ahora lo vemos en perspectiva de una compañía que agarraba mucho en costes Reutilizaba mucha animación Por ejemplo, hay ciertos personajes de He-Man como Kila Que se basa en la serie anterior de Flash Gordon Pero que lo mismo Yo creo que es gracias al videoclub Y ahora engancharemos con tu siguiente libro Que nos robó el corazón a todos los chavales de la época Yo no sé, lo vuelvo a decir lo mismo No sé por qué, no sé cómo lo hizo Era pura magia O sea, es que Filmation Seguramente que los oyentes recordarán perfectamente El inicio de todas sus producciones Con esas letras coloridas que aparecían en pantalla Y ese sonido característico de Ni no ni no ni Cuando aparecía Filmation Desde el inicio O sea, ya que iba a saber algo mágico Si es cierto que con el paso de los años Y a medida que hemos ido viendo más animación Y animación más elaborada Hemos visto esos pequeños defectillos Esas costuras que tenía la animación de Filmation A finales de los 70 y principios de los 80 Esa reutilización de fotogramas El uso abusivo de la rotoscopia Dibujaban encima de fotogramas De personas reales grabadas en movimiento Para darle más Que el movimiento de los personajes fuera más orgánico Y además se ven esas costuras Pero no nos quita lo mítico O sea, tú fíjate qué personajes Si es cierto, por ejemplo, que Mattel Siempre lo digo Mattel creó los másteres del universo Y aunque Filmation llevó la franquicia Digamos que lo edulcoró Lo hizo un producto más infantil Algo que pudieran vender Como unos dibujos de sábado por la mañana Reorganizaron un poco la mitología Para hacer algo más infantil Y no tan barbárica Pero lograron que los másteres del universo Se convirtieran en algo mítico De hecho, siempre digo Que si seguimos 40 años después Hablando de los másteres del universo No se lo debemos tanto a Mattel Como a la propia Filmation Que lo convirtió Convirtió la mitología En algo inolvidable Atemporal, icónico Y el resto de producciones de Filmation A raíz de másteres del universo De lo que aprendieron Tocaron un poquito Con esa tecla del éxito Braystar, por ejemplo No funcionó muy bien la serie de juguetes Pero muy bien la serie animada Eran dibujos que no solamente entretenían Sino que también nos enseñaban Nos daban lecciones de vida Con sus moralejas finales Al final de cada episodio Yo creo que ¿Quién no ha aprendido A vivir? ¿O quién no ha aprendido Truquitos de vida? ¿O consejos que le han venido bien En su día a día de chaval? Viendo los dibujos de Filmation Siempre tendremos que agradecérselo Es una cosa curiosa ¿No? Hay algunos episodios de He-Man Que nos enseñaran Por ejemplo De respeto a la autoridad Si ves a una guardia Pues tienes que tener respeto con él Haz caso a tus padres Pórtate bien Haz tus deberes Si no te están multando ¿No? Lo que pasa es que En Eternia No hay multas No hay coches No hay naves espaciales No hay problema por eso Pero Bueno En multas Está la guardia real de Eternia Que ojo Ojito con ella Ojito con ella Que si aparcabas ahí En doble fila Tu nave Te ponía ahí Aparcabas en la aeronave de combate En la zona Con un esqueleto dinosaurio Que eso también Tiene tela ¿No? Las decisiones que tomaban Luego Matelar A la hora de De hacer estos Estos muñecos Que yo creo que El jueves Vas a estar aquí físicamente Yo creo que podemos Charlar un poquito más Sobre Por qué Matelar Al final sacó Personajes que parecían Hidados por chiquito De la calzada Torpedo Si hay tela que cortar Yo creo que decía A que no hay cojones A sacar un muñeco Y lo vamos a llamar Metorter Venga va Pues me vas a una pierda Si queréis El jueves Entramos en detalle Y desvelamos Algunos secretos De alguno de los muñecos De la franquicia Y hablamos Indetenidamente De donde surgía Esa inspiración De los creadores de Matel Para crear esos personajes Era una inspiración orgánica Es fantástico Me da miedo Que el jueves Vais a hablar otra vez Con nombres raros ¿Verdad? Es decir que no No vais a hablar un castellano Por supuesto Mosquitor Mosquitor Doblor Río Blas Módulo O sea Los más que ninguno se llamaba Manolo Ni Juan Ni Francisco Eran nombres un poquito más complicados Volviendo un poco A lo que nos vamos a encontrar el jueves Con tu presentación A las seis y media A las seis y media En el FNAD De la Plaza España Tú no lo puedes ver Pero tengo también En mis manos Un VHS El segundo volumen Que sacaron De una serie Que tiene que ver Con el principio De tu novela Proyecto Retorno a los 80 Me estoy referiendo A los GIO Yo no he podido leer Mucho de tu novela Así que he podido leer Las primeras hojas Pero el arranque No puede ser más representativo De una generación Con apuros económicos Con sus padres Haciendo un esfuerzo Por ir al videoclub Y alquilar estos VHS Que yo tengo aquí Con dos episodios Normalmente en una serie americana Cuéntanos un poco Que nos vas a presentar En este jueves A las seis y media ¿Qué nos podemos encontrar Con este proyecto Retorno a los 80 Una novela de cesta ficción Donde me vas a permitir decir Ahora si el friquerío Está desde el momento cero Desde el momento cero Si es cierto que Bueno el libro Yo lo que quiero es llevar A todo aquel Que conoció a los 80 Y principalmente Pasó su infancia a los 80 Retornarle a esa época Que vuelva a disfrutarla Que vuelva a sentirla No tanto como fue realmente Porque creo que es conveniente Dar cierta imagen idealizada Del pasado siempre Pues para no volvernos Un poquito más tristes Y además A la gente A los nuevos lectores A la gente que haya conocido Esa época Mostrarle como fue Sobre todo Desde la perspectiva Del ocio que consumíamos Los chavales de los 80 De nuestros intereses De nuestras inquietudes De esas colecciones de muñecos Que nos volvían locos Y que era nuestra mayor adicción Es decir Teníamos mucha oferta de ocio Muy diferente a la que hoy en día Y teníamos que escoger Qué cómic comprar Porque no teníamos las posibilidades Muchos de nosotros No teníamos las posibilidades Que actualmente tenemos Para acceder a todo A toda la oferta audiovisual Y teníamos que seleccionar Qué cómic comprar Qué película alquilar Qué línea de muñecos coleccionar Y yo lo que quiero con mi libro Además de eso Es decir Es un libro que sí es cierto Que es muy friki Como comentabas antes Desde las primeras páginas Ya empiezo a dejar detallitos Friquis Todos lógicamente Relacionados con los años 80 Pero no he querido Que la referencia Friquis Torpedee En una historia Que realmente habla Del sentimiento De nostalgia Qué echamos de menos Y no solamente Me refiero a lo material Sino también A qué personas Echamos de menos Ya vamos teniendo una edad Muchas personas De nuestro pasado Que ygraciadamente No están Y por favor Cuidad y atesorad Mucho a los que sí Están todavía Y este libro Habla de echar de menos No solamente Nuestra infancia No solamente Los juguetes de la infancia Los TV de la infancia Las series animadas De la infancia Sino echar de menos Pues a esas personas Tan importantes Que nos ayudaron A cultivar nuestros Nuestros hobbies de ahora Nos ayudaron Con sus regalos De cumpleaños Con sus regalos Por buenas notas Con sus sorpresitas Cuando llegábamos a casa Un TV Una película Lo que fuera Nos ayudaron A ser como somos Entonces Es un libro Que parte Principalmente Del interés Por mostrar al mundo Mi mundo Freak interior Pero también Porque tengo Muchas ganas De que la gente Me conozca Un poquito más Y conozca Y conozca Mi Pues por decirlo De alguna manera Mi vida Desde que Perdí a mi madre Con Yo tenía 11 años Esto no lo cuento Para que sea Una historia de Dickens Y nada triste Simplemente forma parte De lo que me ha llevado A ser como soy Yo perdí a mi madre Con 11 años Y decidí atesorar En mi mente Todos los momentos buenos Que viví con ella Y descubrí Con el paso del tiempo Que muchos de esos buenos momentos Estaban relacionados Con Pues eso Con lo que hablamos Con cositas Frikis Con muñecos Con TV Con películas Y demás Proyecto Retorno 80 Como os comentaba No es una obra Solo creada Para dar referencia Tras referencia Friki Sino que las referencias Están ahí Porque son importantes Para ir avanzando Pero es una carta de amor A las personas que se fueron Y es un homenaje A las personas Que nos hemos quedado aquí Sufriendo Y echando de menos A esas personas Entonces Ya adelanto Que en ese libro Además de las referencias Frikis Y de muchas Muchos Muñecos Juguetes Figuras Te ves Os vais a encontrar Con una parte sentimental Y con una parte humana Que yo creo Que más de una lagrimita Va a poder Va a poder soltar Mira esto Que me estás comentando Me recuerda una frase Que sale En Indiana Jones Y la calavera de cristal Donde Harrison Ford Referiéndose a su padre Dice Que la vida Hay un momento En que te deja de regalar cosas Y empieza a quitártelas Que es algo de lo que Básicamente me estás hablando Y tengo una suerte De estar aquí Con los compañeros Estábamos hablando Antes a micro cerrado ¿Verdad? Sobre las series Que veían ellos En su infancia Yo comentaba Que soy del 45 Perdón Del 78 Tienes pintas Tengo 45 Te conserva bien Este también es del 45 En vuestro caso Me decíais Que la serie Que os marcó Yo creo que Prácticamente a toda España Porque hay que Nos situamos en una España Prácticamente en blanco y negro Con dos canales La primera y la segunda Todo el mundo veía lo mismo Estábamos ahí pegados En el televisor A la hora concreta Porque si no lo veías Te lo perdías Y me comentabas tú Por ejemplo Mazinger Z Que es una serie Que a ti te marcó Sí, pero a ver Mazinger Z Sí, pero si hablamos de marcar Por cierto ¿Cómo se llamaba el compañero? Bueno, Chromik 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 que lo han confundido Que uno de nuestros oyentes Una de nuestros La gente que nos está viendo en Twitch Te ha confundido con Connick Y Connick como disc jockey Un DJ Connick Que bueno Que tiene relación con otros disc jockeys Y te habían confundido Y hacían No, no Todavía Todavía A ese palo no he tocado Es el que me falta Pero de momento Chromik Un placer escucharte De hecho Yo es que quiero ¿Cuándo es el jueves? ¿Cuándo es el jueves? ¿Cuándo es el jueves? A las seis y media A las seis y media Exactamente No sé si estaré Pero yo quiero comprar ese libro Porque me ha encantado Todo lo que has contado Pero marcar Claro Nosotros veíamos Mazinger Z Pero si me Utilizas el verbo Marcar A mí lo que de verdad Me marcó Y no sé si para bien O para mal Imagino que para bien Fue marco Marco, hombre O sea Lo que yo he llorado En el sofá De mi casa Viendo Marco Eso solo lo sabemos Mi madre y yo O sea Esas melodías míticas De la serie Marco Y a mí es que eso No se me ha olvidado Ahora eso sí Como dibujos así Que no eran tristes Y eran más De movimiento Mazinger Z Por supuestísimo Vamos Eso ¿Qué daño hicieron Cuando quitaron la serie ¿Verdad? Yo no lo viví Bueno, yo soy del 78 La historia de Mazinger Z La conozco principalmente Por mi hermano Que es súper fan Pero dice que sucedió El día que llegó El día que llegó a la tele Y en lugar de Mazinger Z Se encontró con Iván Hope Dijo No, con Orzogüey No, con Orzogüey Ah, con Orzogüey Sí Era Orzogüey Sí Orzogüey era anterior Orzogüey también lo recuerdo Perfectamente O sea Además La fisionomía Que tenía El chiquillo este Era algo que En aquellos años Aquí en España No era muy frecuente Yo lo recuerdo Como muy rubio Los ojos súper azules Entonces Ahí en medio de la selva Con los tigres Pues hay una generación Pues hay una generación Que odia a este chico Hay una generación entera Que le odia Porque pasó a sustituir A las aventuras de Mazinger Z Que era lo que los chavales Querían ver Sí, sí Decía Orzogüey La orzogüey La orzogüey La orzogüey La orzogüey Compuestando por los ángeles Onions Los que compusieron también las canciones de Bats Spencer y Terence Hill Madre mía ¿Qué memoria has tenido? Bueno, porque son cosas que nos Generación de videoglub Vamos Sí, además daros cuenta Que creo que fue la casa Danone La que sacó el álbum Y comprando yogures Te daban los cromos Sí, Danone Sacó muchos cromos De muchas series De Willy Fox De David El Nomo Danone Era, vamos Danone Y además con regalitos Del reloj de sol de Tico ¿Recordáis el reloj que llevaba Tico? El amigo de Willy Fox El amigo Sí, yo lo tuve Y cómo funcionaba Porque la gran incógnita La gran enigma Cómo funcionaba Todos lo teníamos Lo mirábamos así Intentábamos mirarlo Como veíamos al personajillo de Tico en la tele Y lo único que veíamos Era un cacharro dorado Dame vueltas O sea, no Pero bueno Sería parte de la magia Que tenía también una música de salida Espectacular Hay que ser amigos Eso es lo fundamental Que decía la salida De Vuelta al Mundo en 80 días Sí Y si me necesitas Sílvame 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 Y ahí estoy No, se transmitían muchos valores Yo, hay una broma que suelo hacer con la gente Porque claro Uno ya va a tener una edad Y yo digo que el mundo se divide en dos tipos de personas Los que conocieron a Naranjito y los que no Entonces Naranjito fue en el 82 ¿Eh? Entonces Fíjate eso que decías tú De hablar de fricadas Naranjito Cuidado, ¿eh? Que hay muchas camisetas todavía Naranjito por ahí Pedazo de mascota Pedazo de mascota Además Hay todavía camisetas Pero no solamente en plan vintage Que se han puesto de moda y han sacado Sino que hay gente que lleva todavía la camiseta original Que tuvo el chaval O que tuvo su padre O sea, hay como una nueva tendencia a llevar ropa de la época Y entre ellas las camisetas promocionales del Mundial 82 con Naranjito como mascota Además era toda una declaración de intenciones Un apoyo muy grande al turismo Al venidor Valencia de la época Con las naranjas de la Comunidad Valenciana En fin No fue mascota por casualidad Lo que ya no sé es que tenía que ver un perro con las Olimpiadas Pero ese es otro tema ¿Está pensando ahora en Cobi? No, pero ese es otro tema Pero Cobi realmente era un perro Cobi era un perro Yo ahí tengo mis dudas Pero bueno Pero la naranja de la España de los 80 Pues sí, estaba bien traído En este caso Estamos hablando ahora de valores Es una cosa que acabamos de comentarnos Los valores que transmitían estas series De las que estamos hablando Yo creo que has dejado bastante patente Los valores que intentas plasmar en este proyecto Retorno a los 80 En un homenaje a la gente que no está El jueves vas a venir aquí a la emisora Creo que sobre las 5 Podemos también aquí físicamente Taremos alguna cosita Taremos alguna cosita para poder charlar A ver Ignacio, cuando tú dices Taremos alguna cosita Es que te estoy viendo con una furgoneta descargando aquí Para leer de cosas que vas a traer Ya Creo que me ha hecho un pedido Una pesición De hecho la pesición Una fotografía Pero volviendo un poquito Si te parece al poder de los 80 de He-Man Yo le comentaba a Edu Cuando le presentaba Tienes que tener en cuenta Que este chico tiene una colección Que es brutal Acerca de este personaje tan icónico Y estos masters del universo No la película de la canon Sino todo lo que conlleva Cuéntanos un poco A ver ¿De quién consiste tu colección? Más o menos ¿Lo tienes contabilizado? ¿De qué colección de los masters del universo? Sí Tengo todo lo que salió en España Tengo Y lo que no salió en España también Tengo la colección completa A falta de dos figuras Súper extrañas Que salieron de manera limitada en Italia Que son unas figuras de gran tamaño Que representaban a dos gigantes Uno bueno y uno malo Que eso realmente No tengo ganas de hipotecar mi casa Para poder comprármelas Pero el resto Todo lo que salió Lo he ido Lo he ido Conservando desde niño Y me hice Con todo lo que yo no tuve Pues en los primeros años de internet Me estoy comprando poquito a poco Toda la colección Así que no me falta Actualmente absolutamente nada Tengo todos los guerreros diabólicos De Skeletor Tengo todos los guerreros Heroicos de He-Man Tengo toda la horda del terror De Ordak Tengo los hombres serpientes Tengo los castillos Los vehículos Todo aquello que veíais En las jugueterías En los años 80 Cuando llegabais O en el pasillo Del gran almacén Yo recuerdo El pasillo Era el campo De las viecas Donde yo me crié Que era toda la exposición O prácticamente toda la exposición Repleta de Máser del Universo Porque era el juguete estrella De la época Entre los niños Y realmente el cuarto Que yo le llamo La acrobicueva El cuarto donde yo guardo Mi colección de Máser del Universo Y de otras series Que también he empezado A hacer que dos años Parece una juguetería De la época De hecho huele A juguetería De la época Tengo los blister Los blister Me refiero al muñeco Tal y como vosotros Lo veíais Y lo recordáis En las jugueterías De la época Incluso con el minicómic Que incluían Los Máser del Universo Incluían un minicómic Para explicar a los chavales Algo conceptos De la mitología De la colección Y presentar a nuevos personajes Realmente Pues eso Digamos que La comicueva El espacio De mi colección Es una máquina del tiempo Pues a los pasillos De la juguetería De los años 80 Si tenéis curiosidad O queréis ver Algún personaje Que recordáis con cariño En redes sociales Me podéis contactar Oye comic Quiero ver una foto Este personaje A ver como Con 4 o 5 detallitos Yo lo puedo ubicar Yo mando una fotito Del muñeco De su muñeco En su caja Por si tenéis curiosidad De como Les invito a todos los oyentes Que lo hagan Mi tweet Mi arroba de Twitter O de X Como se llame ahora Como quiera llamarla ahora En los Macs Es muy sencillo Es arroba Chromic B Con eso Ya me encontráis Y me podéis hacer cualquier petición Sobre Juguetes de los 80 Pero si es de Máser del Universo Vamos más al grano Os puedo ayudar mejor Si tenéis ahora Que imagino que así Cira la princesa del poder También la tendrás ¿No? Fíjate En esos momentos En los lejanos 80 Como estábamos ya también Creando iconos De una figura femenina potente Ya no Bueno Sí, sí Ya no Eso que se ha puesto ahora Tan de moda De los spin-offs Y crear universos nuevos Y partiendo de una base Crear una nueva mitología Ya se hizo con En los Macs del Universo Con Sira La hermana gemela de Adam No tengo figuras originales De Sira Sí que tengo algunas Algunas versiones nuevas Pero originales no Es mi Es mi espinita clavada Y realmente Me arrepiento En mogollón Yo cuando era chaval Y salió de la colección Cuando era niño Yo tenía ganas De hacerme con una muñeco de Sira Y hacerme con su Con su caballo al lado Y hacerme con El palacio fiscal Que era su playset Pero me daba Esa tontería Que tienen los niños De que Es un juguete Para niñas Y no puedes pedirlo Entonces yo seguía Pidiendo más Pero hay una parte de mí Que se arrepiente De no haberse lanzado A pedirle a Para Reyes O para pedir para mi cumpleaños Figuras de Sira No solo porque hoy en día Están muy cotizadas Sino porque me parecen Una maravilla de figuras Es como una especie de Barbie De tamaño reducido Pero con todo el poder De Grayskull Es que no puede ser más perfecta Bueno pues para toda la gente Que quiera conocer más Sobre este personaje O rememorar Pues sus aventuras Os recuerdo que Que Chromix tiene el libro El poder de los 80 Y me animo es Master del Universo Y una última pregunta Porque el jueves Que vamos a tener aquí ¿Tendremos referencias A He-Man En Proyecto Retorno a los 80? Por supuesto No podía ser de otro modo De hecho En Proyecto Retorno a los 80 Vais a poder encontrar referencias A ver Lógicamente Si es cierto He sido muy egoísta En ese sentido Y he puesto todo lo que Para mí era importante Pero como para mí Eran importantes Tantas y tantas cosas Tantas series animadas Tantas colecciones de figuras Y demás Os vais a encontrar Y es verdad Que así sea Y que cuando abréis el libro En determinados momentos En concreto Os sintáis De vuelta En esas jugueterías En esas calles de la infancia Y eso conlleva Pues cuando hablo De que vais a estar En una juguetería Os vais a sentir He tratado con la descripción De lugares Y entornos que yo hago En el libro De que os sintáis Exactamente allí Vais a ver Una descripción precisa De todos los juguetes Míticos De los 80 De pues eso El protagonista En un momento dado Se va a encontrar Se va a encontrar Rodeado Del autocross turbo De Mattel Del misterio De Cefa En su edición Club de la aventura Del castillo De Grey School De la obra del terror Del set de construcción De Tente Del portaaviones De las líneas De DJ The Secret Wars De Master of the Universo Todo eso Ya os digo Como os decía antes No es algo Esa referencia No van a torpedear La trama Ni van a lastrar La trama Pero están ahí Pues para hacer ver Que los 80 Fueron maravillosos Para mucha gente Y si fuiste niño En los 80 Y disfrutabas Con las colecciones De figuras Y con los juguetes De los 80 Pues fue una época Maravillosa, mágica Los 80 fueron Inolvidables Bueno pues nosotros Vamos a ver Si te parece Por cerrar la entrevista Estarás aquí El jueves a las 5 En la emisora De Aragonesa Luego tú y yo Si te parece bien Partimos allá Para presentar el libro Editado por Dorman A 29 Me parece que es 29,99 Bueno El precio de portada O el precio del editor Son 29,90 Pero se consigue Muchos siguientes Hecho 40 Con los típicos Descuentos de comercios Ahí estarás firmando Tanto online Como Que traiga alguna Por favor aquí Yo le compro una Te iba a preguntar Si vas a estar firmando Y has vendido un libro O sea que Aquí he tenido un compañero Deseando En cartel El diente ¿Vendrás el jueves A las 5? Si, si, si Si, porque tenía un compromiso A las 6 Por eso he dicho No sé si puedo estar A las 6 y pico Pero lo has anulado Ha sabido que iba yo Y lo has anulado Es también cultural Pero yo vengo antes Aquí a las 5 O sea que me ha gustado Así Acabas de decir Otro compromiso Otro compromiso cultural Sí, sí, sí Sí, también También El jueves también Te había que acordar En el bar ¿No? No, no, no Lo que pasa Que es la apertura Del espacio musical Este de las armas Que en fin De producción Mezclas De yoga Y todo lo que se hace ahí Y quería asistir Porque es un espacio Que no lo conoce Pero primero me pasaré por aquí Es más yo Ya te digo que voy a comprar Tu libro Eso pinta muy bien Eso pinta muy bien Pero lo mío es friki cultural Es como Ya no solamente se queda En lo cultural Es también friki ¿Sabes? Algo más Remember cultural Bueno, pues nada Cronik Te mandamos un abrazo muy fuerte El jueves nos duele a las 5 A las 6 y media Ni lo es nada Recordar el libro Proyecto Retorno a los 80 Y que la gente No se pierda tu visita Aquí en directo Porque ya me has encargado De alguna cosita Traeré algún muñequico Alguna peliculica Algún Estoy super ilusionado En un escopado No eres capaz de traer Los dos muñacos Estos que ha dicho Que eran italianos ¿Te da tiempo de ir a Italia? Y regalármelos Yo estaría feliz Si los tuviera yo Sí que sería feliz Me parece Con 15 minutos Tienen los dos Pero vamos Ya te traemos Alguna cosilla interesante Para poder charlar Tú y yo Un ratito Antes de arco ir Al Ignat Pues nada Estoy loco Por pasarme por allí Estoy loco Por pasarme por allí Por hablar de los 80 Disfrutar en compañía De amiguetes Que también disfrutan De esa maravillosa época Y toquetear esas cosas Que ya te he pedido Que he visto tal Porque son cositas Que yo tuve en mis manos En mi infancia Y quiero recuperar Ese tacto Esa sensación Y hacerme una fotito con ello Pues muy bien Cromic Pues nos vemos El próximo jueves Aquí a partir de las 5 de la tarde Que volveremos con Atubola En directo en Onda Aragonesa Y luego pues podremos visitarte También en el FNAG En Plaza de España En la firma de libros Muchísimas gracias Muchísimas gracias a vosotros Un abrazo Un abrazo Hasta pronto Hasta pronto compañeros